Me Dije Me Dijeron tus amigas que preguntas por mi Que si yo aun te quiero y si pienso en ti Yo les dije claramente que no puedo vivir sin ti Que me hacen falta tus besos y sin ti no he de vivir Que por las noches no puedo dormir cierro mis ojos y me acuerdo de ti Que esa chiquilla me ha robado el sueño Mi niña linda sabes cuanto te quiero y te extraño amor Y siempre estarás en mi corazón a dormir Música Me Dijeron tus amigas que preguntas por mi Que si yo aun te quiero y si pienso en ti Yo les dije claramente que no puedo vivir sin ti Que me hacen falta tus besos y sin ti no he de vivir Que por las noches no puedo dormir cierro mis ojos y me acuerdo de ti Que esa chiquilla me ha robado el sueño Mi niña linda sabes cuanto te quiero y te extraño amor Música 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 Música